Miren aquí está un lugar que se llama la casa rosada, creo que ya se lo he enseñado anteriormente pero han arreglado la calle, que chido, está bueno pero este es un una muy buena arteria para poderse descabullir vea el tráfico bueno todo esto aquí quedó soterrado, todo esto no existía de un deslave que pasó ya hace muchos años y esa casa es la casa rosada fue la casa icono esta de ese deslave que hubo del volcán de Salsarroja miren que peor huele a usted busque ahí la deslave que se hace al favor, la casa rosada, ahí le va a aparecer acrellantas Aquí vamos por el boulevard Constitución Donde van cruzando estos carros es el boulevard Constitución Nosotros seguimos calle Sacamil O sea, derecho o recto Como se quiera eso Debajo de aquel árbol aquí Estaba una ciudadana norteamericana Se le fue la onda O sea, se han perdido los papeles Y ahí había hecho un ranchito debajo del árbol He hecho una champita Y ahí vivía Y la gente la reportó Que la mujer medio Decía que era Estados Unidos Y todo ese rollo Y de buena onda porque la De la embajada americana La vinieron a traer y se la llevaron A saber Que pintó esa mujer Ya estaba señora Ya estaba señora Pero que bueno que la Su país la rescató En que condiciones estarán Nosotros Aquí estaban las caritas mamachosas Acabamos de pasar ahí Aquí vamos Aquí está el metro centro creo que Ah, unicentro está Centro mexicanos Centro mexicanos La colonia que ya era Todo eso aquí La gran manzana que le dan Ya era bastante peligrosa Y yo vengo a grabar por acá Ahí te lo pintas Acá bien Vamos a preguntar Donde estaba la acumulación De basura Esta zona aquí Era bien complicada Les digo porque Varias veces vine Bueno hermano Después de grabamos Solo voy a grabar unas cositas Bueno vamos a seguir Vamos a seguir Gracias Gracias mi amor Gracias Donde Aquí era Terreno minado Esa colonia era bien peligrosa Toda parte del salvador Era peligrosísimo Aquí me bajaba Solo andaba con el medio Comunicación O se andaba Con O solo pasaba Permítame Esto vengo a grabarme Un promotorio Lo azul Entonces lo veremos Después Bueno estamos aquí En el triángulo De mexicanos Señores Y el hospital Para allá Es la gran manzana Que le llaman Así está el ambiente Ahora en mexicanos Ahora en mexicanos Está diferente Paso Entonces como les digo Andaba cubriendo Los promotorios De basura Allá está Mira Para que vean Que aquí siempre Está el problema De la basura Mexicano Siempre Así Desde que yo tengo Uso de razón Que hay basura Por todos lados Lo que pasa Que no han encontrado Un buen método Para solucionar El problema Buenas Bueno todo eso Está repleto De basura Mira Tremendo Vean Dicen que son Más de Doscientas y pico De toneladas Que se recogen De basura Aquí Todos los días Viejito Así como vive la gente Aquí en El Salvador En esta parte De mexicanos Tienen los calzones Colgados Que tal como están Bueno ahí Mostrándoles Cómo está El panorama Aquí De los promotorios De basura Los grandes edificios De antaño Lo que Han aguantado Los sismos El conflicto armado Entre otras cosas Así que Avancemos Por acá La lija Para la tierra Maris de moño Maris de moño Voy a comprar Voy a comprar Un par de calzones Adiós 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 Ya todo esto aquí ya recogieron la basura, una media dieron estos bueyes. En otros tiempos esto no lo podía hacer yo. Uy, qué calor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Vamos. Y no recogieron. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. ¿Quieres la ropita? ¿Qué hay? Miren ese carrito bien chivo. Pica viejito ese. That's something. Chivo. Bien cachimbo. Bueno, vámonos. Ay, ya me subí al cubil felino, niño. Ya nos vamos. No, hombre, antes aquí era bien, sinceramente era bien peligroso. Como le digo, eso no lo había podido hacer de andar grabando, porque era de alto riesgo. Dame la vuelta a la cámara, pues. Buenas, adiós. Buenas. Adiós. Y aquí también la gente vea este... Tienes que tratar la manera delitar. Bueno, no se puede. Ahí va el pinolito. El pollo va picante. El salvador. Bueno, aquí es el hoyo, señores. La noche era bien feo. Transitar por acá. ¡Vámonos! Conociendo el salvador con Herbert Vázquez. ¡Ahí, viejito! Es un edificio que grabé anteriormente. Aquí empieza otro tipo de colonia más. Atractiva, ¿verdad? Ustedes pueden ver el panorama. Las casas son diferentes. Este es Avenida Matías Delgado. En la que venimos. O la que vamos a iniciar. Y Avenida Washington. Es esa que está atravesando aquí. Nos vamos a ir recto, viajando. Lo quiero ver. Dijo la Lore. Nunca vio. Ahora, ¿qué va a cruzar? En la Washington. Encima, ¿eh? ¡Ay! Bueno, desde ya. ¡Feliz año! Que Dios me los bendiga y los cuide a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Pues sí, ¿verdad? Y el que no crea en Dios, ¿qué se cuida solito? Pues sí, ¿verdad? Está rebelde, ¿eh? No, este... Cuídense, hermanos. Cuiden a los niños, sobre todo. ¿Verdad? Porque hagan a sus niños. A sus adolescentes, ténganle paciencia, ayúdenlos a que puedan realizar sus sueños, ¿verdad? Esos bebecitos no los traten, pero, ¿verdad? Vale, leen con amor, con cariño y enseñen, ¿verdad? Enseñen a los bebecitos. Voy a ir aquí y voy a meter en la Constitución. Bulevar Constitución, porque aquí se hace mucho tráfico. Ay, qué calor, viejito. Ay, viejito. Bueno, espero les ha gustado este recorrido que hice por... Un pedacito, nada más, de la Zaca Milo. Es grandísimo, cuyo recoveco que hay, veamos. Aunque sean los que vivieron aquí, que están fuera, se van a recordar. ¡Ey, por ahí pasó, a ver! ¡Ey, por ahí me asaltaste! ¡Me de robaste! ¡Ey, yo, cabrón! Bueno, nos vemos, amigos. Cuídense, bendiciones. Nos guachamos. Al rato. ¡Oh! ¡A luz, pues! ¡A luz, pues! ¡A luz, pues! ¡A luz, coño! ¡A luz, coño ! ¡A luz, coño ! Gracias.